Hola chicos, hola chicas. La verdad es que se echa de menos la normalidad de la clase, que os voy a decir, que no lo sepáis. Os presento en este vídeo la actividad que vamos a hacer en la próxima quincena, cómo podéis descargar el programa y cómo podéis instalarlo. Y bueno, pues espero que sea aclaratorio para todos y que os ayude a pasar un buen rato, como os digo, que es el objetivo fundamental de que hagáis esta actividad. Insisto mucho en que no quiero que nadie se agobie con esto. Si encontráis dificultades en la instalación, si el audio no os funciona, si el ordenador no va, no os bloqueéis, no hagáis ningún problema de esto. Me escribís y podemos pensar en hacer una actividad alternativa. He pensado que esto podía ser, como os digo, divertido y entretenido y por eso os la he mandado, así que espero que la disfrutéis. Insisto, poneos en contacto conmigo si hay cualquier tipo de problema, no lo dudéis. Por supuesto, antes de pasar a la explicación del vídeo, no me quiero despedir sin desearos que estéis todos bien, que vuestras familias estén todos bien también y que nos veamos pronto y estemos en clase os haciendo cositas. Venga, un abrazo a todos, un abrazo a todas. Nos vemos pronto. Bien, vamos a empezar con la instalación y la configuración del programa, que técnicamente es lo más farragoso, pero que si seguís los pasos que os voy a indicar yo creo que os va a resultar sencillo. En el correo o en el Classroom os voy a incluir este enlace. Este enlace es el que os permite descargar el programa que nosotros vamos a utilizar. Os vais allí, le decís que lo queréis descargar y cuando esté descargado le decís guardar el archivo. Os lo guardará en vuestra carpeta de descargas. Así que aquí lo tenemos y luego, como veis, es un archivo comprimido. Tenéis que extraerlo a la carpeta donde vais a trabajar. Yo en principio lo voy a dejar aquí en la carpeta de descargas. Así que le digo que lo extraiga aquí y a partir de ahí empezaremos la instalación. Me meto en la carpeta donde está y aquí veis LMMS Portable, que es el programa que vamos a usar y luego las instrucciones para la actividad, que es lo mismo que os voy a publicar en Classroom. Entramos aquí y como veis hay un ejecutable donde pone Aplicación, que es el que vamos a abrir para instalar el programa. Es muy probable que por defecto os abra el programa en inglés. Si queréis tenerlo en castellano os vais al menú de edición y nos vamos a Settings y ahí establecéis Español y lo cerráis. Os va a dar un mensaje en el que dice que hasta que no reinicieis el programa, pues posiblemente los cambios no tengan efecto. Si queréis empezar ya en castellano, directamente podéis salir del programa, abrirlo de nuevo y una vez que lo tenemos abierto ya está en castellano. Lo primero que deberíais comprobar es cómo está vuestra configuración de audio. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Fijaos en estos menús de la izquierda, hay uno que es como una notita musical, que aquí es donde vamos a tener toda la colección de sonidos que vais a poder utilizar. Abrid cualquiera de ellos, por ejemplo este, y comprobad que el sonido es un sonido como el que estamos oyendo ahora mismo de un instrumento. En ocasiones no es así, suena raro, suena mal. Si suena mal debéis cambiar la configuración de audio que la tenéis aquí. Editar, configuración y os vais donde está el icono de audio y aquí debéis cacharrear. Como veis a mí, por ejemplo, me da tres puertos por defecto, debéis elegir uno de ellos y aquí en el dispositivo también os puede dar más de uno. Si es así, por ejemplo, si cambiamos aquí, veis que me da varias configuraciones, debería elegir uno de ellos y probar con todos los que tenga hasta que haya uno que suene. Si por un casual no encuentro ninguno que me suene, pues os ponéis en contacto conmigo y vemos cómo lo hacemos. Pero en principio, como a mí me sonaba, vamos a dejar esta configuración y lo tendríamos listo. Una vez que hemos comprobado que nuestro programa funciona, que podemos generar sonidos, vamos a dejar este menú de la izquierda abierto y vamos a fijarnos en lo que tenemos aquí. Editor de canción. Es uno de los elementos principales que vamos a utilizar para editar la canción que vamos a crear. Pero hay otro elemento que yo os voy a pedir, que es este beat baseline, es decir, la línea de bajo y de batería, que vamos a tener que emplear, como os pido en los requisitos, al menos tres. Si dais aquí, se abre un primer editor de ritmo bajo, como veis aquí. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con este editor? Aquí es donde vamos a meter los sonidos que queramos introducir. Yo puedo navegar por aquí y cuando encuentre un sonido que me guste, que yo quiera utilizar de base, vamos a suponer que este primero, este bajo, me gusta. Puedo hacer dos cosas, o arrastrarlo y con eso lo llevo al menú, o bien doble clic. Si hago doble clic también me va a aparecer como veis. ¿Vale? Como no quiero ahora mismo tener dos, lo que voy a hacer es eliminar esta pista. Así que me quedo con una sola. Y fijaos, aquí a la derecha tenemos una cuadrícula. Vamos a observar una cosa de cómo está hecha esta canción. Estamos en compás de 4x4. Acordaos, cuatro tiempos. Si os fijáis aquí, también está marcada la velocidad. 140, es decir, va a ir a 140 negras por minuto. Bien, pues esta cuadrícula corresponde a los cuatro tiempos del compás. Esto sería una negra, otra negra, otra negra, otra negra. Si quiero que toque corcheas, pues sería la mitad. Entonces, una, tres, ahí serían corcheas. ¿Vale? Si quiero que toque más rápido, notas más pequeñas, como semicorcheas, hay cuatro semicorcheas en cada tiempo. Recordad que todo eso lo hemos estudiado. Si quiero ver cómo suena, lo tengo ahí. ¿Vale? En el caso de que quiera probar según estoy haciendo la introducción de los sonidos, puedo hacerlo. Le doy al play aquí y pongo oquito. Bien, eso sería un ejemplo. Podemos introducir un sonido de batería. Vamos a meter, por ejemplo, esta línea de bombo que parece que suena ahí muy contundente. Entonces vamos a probar esto. Y lo probamos todo junto. Bueno, como veis suena muy fuerte. Puedo controlar el volumen de cada pista. ¿Vale? Si alguna se satura, puedo bajar el volumen de cada pista. Y puedo decidir también que una suene totalmente a la derecha o totalmente a la izquierda. Si estáis oyendo esto con cascos, habréis comprobado la diferencia. ¿Vale? Así puedo introducir cuantos instrumentos quiera. Yo os he pedido que en el total de la canción haya al menos cinco instrumentos. Pero podéis elegir lo que queráis. Buscad que sea algo que suene de manera coherente. Pero bueno, en la fase en la que estamos todavía no estamos componiendo. Estamos cacharreando, como hemos dicho. ¿Vale? Entonces, fijaos. Vamos a crear otro nuevo editor de audio. Le vamos a decir aquí que creamos un ritmo bajo nuevo. ¿Vale? Si me voy al ritmo bajo uno, este estaba numerado como cero, veis que está vacío. Pero me guarda los mismos instrumentos que yo había metido. Ojo, si yo elimino un instrumento de aquí, también me lo elimina del grupo anterior. Como veis ha desaparecido. ¿De acuerdo? ¿Y para qué queremos un ritmo bajo nuevo? Pues, fijaos, nos va a servir para que luego en nuestra canción compongamos y alternemos distintas sonoridades. Por ejemplo, en este ritmo bajo uno vamos a introducir algún instrumento que sea diferente de los que teníamos. Vamos a meter, por ejemplo, una cosa para que se note bastante la diferencia, algo más agudo. Vamos a meter este chastón, así. Y vamos a meter algo como esto. A ver, vamos a ver, vamos a explorar. Como veis, tenéis un montón de sonidos a elegir. ¿Vale? Entonces, os recomiendo que busquéis y que veáis qué es lo que os puede apetecer más a cada uno. Vale, vamos a jugar de momento con estos dos, que estamos aquí, como os digo, simplemente cacharreando. Esto le vamos a dejar solamente en las partes fuertes de él, en las partes de la negra. Y esto vamos a jugar con ello a que vaya casi siempre sonando, alternando un poquito. Y vamos a ver qué tal nos queda algo así. Le quito un poquito de volumen al chastón. Y, por ejemplo, vamos a ver esto qué tal. Vale, esto le quitamos un poquito. Y nos llevamos esto a la izquierda y esto a la derecha. Bien. Entonces, ya tenemos el ritmo bajo uno y tenemos el ritmo bajo dos, que podemos ir alternando. ¿Vale? Recordad, este nos ha quedado aquí un poco soso. Vale, vamos a añadirle algo más para que se note la diferencia entre los dos. Por ejemplo, algo así. Vamos a ver. Bien, otra cosa para que exploréis. Si yo me pongo sobre una de las notas y con la ruedecita del ratón le doy para abajo, como veis, ha cambiado el color. Se pone como más transparente. Eso quiere decir que estoy bajando el volumen de cada nota. Puedo hacer eso, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, ¿cómo haríamos la composición de la canción? Yo ahora me voy al editor de canción y digo, quiero que suene el bajo ritmo durante un compás, durante dos compases y durante tres compases, por ejemplo. Pero ahí voy a querer que cambie al ritmo uno. Y entonces aquí le digo, ahora este durante tres compases. O incluso puedo querer que suenen simultáneamente dos a la vez. Entonces ahora, si le digo que toque la canción entera, vamos a ver que va alternando. Esto es lo que tendríais que hacer vosotros al final hasta llegar a 32 compases. Bueno, como veis, se ha saturado un poquito porque estábamos ahí duplicando sonidos. Entonces eso habría que equilibrarlo para que no suene tan feo. Básicamente, esto es lo que quiero que hagáis. Que cacharreéis, que juguéis un poquito con ello. Y que el último día, cuando vayáis a hacer la canción, pues ya lo toméis un poquito más en serio. Y vayáis viendo qué es lo que queréis que suene en cada caso. Os voy a decir también un par de cositas más que podéis hacer por si a alguno le apetece enredar más. Fijaos, ¿veis este botón que dice aquí agregar pasos? Si yo le digo agregar pasos, en lugar de un solo compás, uno, dos, tres y cuatro en la cuadrícula, me ha añadido otro compás. De manera que haría un periodo más largo. Y de esa forma, en lugar de estar repitiendo siempre el mismo compás, pues puedo variar. Y que esto sea un poquito diferente del anterior. Voy a utilizar los mismos instrumentos, pero vamos a hacer que rítmicamente sea un poquito distinto para ver cómo suena. Y vamos a dejar, por ejemplo, aquí en las partes fuertes para que se perciba bien. Esto quedaría más o menos así. Ahora serían dos compases. Y luego siempre lo repite en bucle, pero cada dos compases en este caso. Bien. Eso lo podéis hacer o no. Podéis quitar pasos y entonces volveríamos al periodo solo de cuatro compases. De cuatro partes, perdón, dentro del compás. También podemos abrir el instrumento y editarlo. Fijaos que si yo toco aquí, suenan distintas notas. ¿Vale? Pero esto quizá sea un poquito complicado. Simplemente os lo digo porque podéis abrir esta ventana y enredar. ¿Vale? En el primer día, en la fase 2, en el segundo día que vais a estar enredando, la segunda sesión, yo os recomiendo que cacharreéis todo lo que queráis y que luego deshagáis lo que habéis hecho o lo cerréis como un archivo y naveguéis por todo lo que queráis. Se pueden meter efectos de sonido. Es decir, en cada uno de estos elementos yo puedo decidir si quiero introducir un efecto de sonido. FX Master pone aquí. ¿Veis? Asignar a un nuevo canal de efectos de sonido. Y eso quiere decir que aquí podría añadir un efecto como veis en este botón. Tenéis todo este montón de efectos. Por ejemplo, yo puedo meter un efecto de reverberación y ver cómo suena. Entonces, si ahora le doy para que suene, aquí. ¿Veis? En ese instrumento me ha metido una reverberación que en este caso es exagerada. Pero simplemente puedo decidir meter ese efecto o no. Que no me gusta, pues lo elimino y ya está. O lo hago callar. Otra cosa que podéis hacer. ¿Veis aquí estos botoncitos verdes? Estos botoncitos verdes me permiten silenciar cada una de las pistas. Si estoy trabajando con una y quiero ver cómo suena solo esta. Pues puedo silenciar las demás. O bien puedo hacerlo de esta manera. Que suene solo esta. ¿Vale? Con el botón rojo es el botón de solo. ¿Vale? Como las otras las he acallado, las puedo hacer ahora que estén todas. Pero digo, ahora solamente esta. ¿Vale? Si lo elimino y quiero que suenen todas. De nuevo, recordad que tienen que estar en verde. Si no, no suena. Y bueno, pues así me parece que lo esencial lo tenéis. Como os digo, este tipo de cosas ya sabéis que se trata de enredar, de jugar. Y como os dije en el primer correo cuando os dije que íbamos a trabajar sobre esta actividad, sobre todo lo que pretendo es que paséis un buen rato enredando y haciendo un poquito de música. Si una vez grabada vuestra canción que habéis editado aquí, queréis, como os diré en el Classroom, hacer un poquito más y ser todavía más creativos y grabar algo con vuestra voz por encima, pues eso ya sería fantástico. El resultado lo tenéis que guardar como un archivo. Archivo, guardar, cómo. Me guardáis este proyecto y me lo enviáis para que yo lo pueda importar y lo pueda escuchar. Así que nada, deseando oír vuestras creaciones, espero que lo paséis bien y que sea un rato agradable. Un abrazo, chicos, un abrazo, chicas. Hasta pronto.